¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles aquí por la pantalla de TVC Los Encuentros, canal 4 y 5. Un gusto estar en esta nueva jornada de información con los actores de la noticia, como siempre, tratando los temas y poniéndolos en contexto. El día de hoy tenemos la presencia de un amigo, es integrante de la Organización Social Propuesta Juvenil y también organizador de una campaña de donación de sangre que ya se viene en los próximos días. Les hablo de Santiago Salinas, que ya está aquí en nuestros estudios para hablar sobre esta iniciativa. Santiago, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Paul. Sinceramente es un gusto ser parte de este programa, felicitándote también por este nuevo proyecto que has emprendido. Gracias por la invitación, decía, para poder conversar, hablar acerca de lo que es Propuesta Juvenil y de lo que es esta campaña de donación de sangre a Ángel de Vida, que ya es su cuarta edición y que hemos tenido la acogida y también el apoyo de la ciudadanía de Zamora Chinchipe y también de la ciudadanía de Zamora y la empresa privada, instituciones públicas, que también se han hecho parte y se han hecho un eco de esta iniciativa social para poder ayudarnos entre todos. ¿Cómo nace esta iniciativa de campaña de donación de sangre? Bueno, esta iniciativa nace en base a una necesidad, a una necesidad que la viví yo, la viví en carne propia por la enfermedad que lamentablemente sufrió mi papá, que era leucemia, cáncer de médula ósea, entonces por este motivo él requería de transfusiones sanguíneas continuas. Entonces a veces con mi hermano, con mi familia nos veíamos en dificultades por no poder obtener estas pintas de sangre, teníamos que acudir a amigos, acudir a familiares mismos para poder obtenerlas. Entonces de ahí nació la necesidad de implementar esta campaña por un lado, y también aprovechando el espacio que tenía como presidente y representante estudiantil en ese entonces del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. Desde ahí comencé a promover estas campañas, inicialmente en Loja, luego desde Cruz Roja me pidieron que acá en Zamora realicemos estas campañas, por cuanto no se habían realizado antes y que la demanda de acá de la provincia de Zamora Chinchip era bastante alta. Entonces pensando en eso es que a través de la organización social Propuesta Juvenil, a través de mi familia, principalmente de Jorge Salinas y Eddie Salinas, mis primos, quienes me apoyaron para poder llevar adelante esta campaña y que se fue alimentando con las iniciativas de Propuesta Juvenil, el apoyo de la empresa privada, que nos dio la facilidad para poder hacer una primera campaña que se realizó en unión con Consolca. De esto se pudieron también realizar algunos exámenes de prevención del cáncer, del cáncer de ovarios, del cáncer de seno, del cáncer también de estómago, del licobacter pylori, que se realizó a través de Cruz Roja, de acá de la filial de Zamora, con la licenciada Ligia Arias, que pudimos palpar y lograr ese apoyo para poder realizar esta campaña. Ahora, ustedes han evaluado, son cuatro campañas, ¿cómo ha evolucionado? ¿Ha ido la ciudadanía apropiándose un poco más? ¿Ha habido mayor cantidad de sangre recaudada, de pintas? Sí, en la primera campaña nosotros logramos recolectar acá en Zamora 200 unidades de sangre, que fue un hito histórico, porque anteriormente no se había logrado esta cantidad de unidades de sangre. Luego, en Yanzatza, posteriormente logramos recolectar 180 unidades de sangre, que también es elevada. Y en una tercera campaña que realizamos acá en Zamora mismo, se logró recolectar 105 unidades de sangre. Entonces, se ha tenido, o sea, de a poco las personas se van apropiando, van entendiendo el sentido de la campaña, van entendiendo esa necesidad, porque no solamente podemos salvar una vida, podemos salvar tres vidas considerando los componentes que de la sangre puedes obtener, y también considerando que no estamos exentos de sufrir un accidente, de sufrir cualquier tipo de enfermedad en la que requiramos de la donación de sangre para poder sobrevivir. De hecho, yo mismo, por experiencia propia y por un accidente que tuve, fui también beneficiario de estas unidades de sangre. Entonces, todo eso me ha hecho a mí entender la importancia de ser un donante voluntario, un donante de sangre. Ahora bien, ¿cuándo se tiene prevista esta campaña de donación y en qué lugar podemos acercarnos? Porque, bueno, de en parte a mí me gustaría, ojalá pueda, creo que todos podemos, ¿no? Son algunos requisitos que se necesita simplemente cumplir, pero ¿dónde podemos acercarnos y de qué horario a qué horario se estará tomando? La campaña está prevista a realizarse este día jueves 18 de mayo en la plazoneta del Mercado Centro Comercial Reina del Cisne. Ahí estaremos desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Hemos querido también amenizar esta jornada solidaria con la participación artística de grupos de danza, también de artistas de la localidad, para darle un toque también más de alegría. Porque en realidad es un sentido de eso, que nos sintamos felices, nos sintamos contentos de poder dar vida a través de una pequeña acción, que es la donación de sangre. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos cumplir para poder donar a sangre? En primer lugar, pesar más de 50 kilogramos. Eso sí cumplimos. Sí, eso. También ser mayor de 17 años. También estar en buena condición de salud. No tener tatuajes por más de un año. Y también haberse alimentado dos horas antes de la donación. Son algunos de los requisitos. O sea, en lo posterior, nosotros en redes sociales estamos alimentando de información respecto a los requisitos, respecto también a los beneficios que tiene el ser de un donante de sangre. Entonces, nosotros estamos constantemente informando. También hemos tenido algunos espacios en las radios de la provincia, en las cuales se ha ido difundiendo un poco estos temas. El día martes 16 de mayo nosotros tendemos la participación mediante una rueda de prensa de personal directamente de Cruz Roja ecuatoriana, que vendrá también a retroalimentarnos, a darnos a conocer algunos de estos beneficios, algunos de los requisitos para personales, dejando de lado cualquier tipo de beneficio propio. Pensamos en la ciudadanía, pensamos en la gente y queremos promover eso. Pero Santiago, también dialogábamos, conversábamos antes en la entrevista. Acá hace falta algo muy importante, que es un banco de sangre para poder conservar esas pintas. ¿Cuál sería el llamado para poder concretar esta aspiración que tiene Zamora? Precisamente de esto nosotros queremos y vamos a plantear la apertura de un banco de sangre propio, por cuanto la necesidad acá es constante, también considerando que tenemos ya una nueva casa de salud, que con ello la demanda irá creciendo. Entonces, tener algo propio, tener algo como Zamoranos, es precisamente lo que buscamos. Hablábamos también con el licenciado Luis Jiménez, que es el actual presidente de Cruz Roja ecuatoriana, allá de algunas actividades que podemos ir programando a futuro, en pro de buscar ese espacio, de buscar esa hemoteca propia, para poder nosotros suplir la necesidad de tener un banco de sangre propio. ¿Qué se necesitaría? ¿Cuál sería el ente encargado de poder solicitar? ¿Se necesitan recursos? ¿Se necesita infraestructura? ¿Qué es lo que hace falta? Obviamente, o sea, se necesita recursos, como en toda actividad que se realiza. También el acondicionar el lugar, la infraestructura, los equipos, que son bastante costosos para mantener esas unidades de sangre en óptimas condiciones, para cubrir alguna necesidad. Entonces, es un proyecto que debería manejarse ya de forma... ¿Quién lo manejaría? ¿Cruz Roja o Ministerio de Salud? Tendríamos que analizar eso. O sea, creo que el ente a nivel nacional que ha estado encargado de manejar todo el tema de donación de sangre ha sido Cruz Roja. Entonces, considerando eso, creo que se manejaría quizá a través de forma directa con Cruz Roja y con el apoyo del Ministerio de Salud. Entonces, tendríamos que ver cómo aunamos esfuerzos para que esta aspiración, esta necesidad que tiene la provincia de Zamora Chinchipe pueda cristalizarse en una hemoteca propia para suplir la necesidad y requerimiento de esta provincia. ¿Qué han identificado ustedes en las donaciones? ¿Cuál es el tipo de sangre que mayor demanda tiene? Porque hay algunos tipos de sangre que son muy raros y que siempre son buscados, ¿no? Sí, o sea, hay algunos tipos de sangre. El ORH positivo es la que más demanda tiene por cuanto la mayoría de la población tiene este tipo de sangre. El ORH negativo es un poco más raro. Hay tipos de sangre como el A también, que es un poco complicado encontrar este tipo de sangre. Y de pronto sería el llamado a las personas que nos están viendo que tengan este tipo de sangre para que se puedan acercar a donar. Sí, o sea, el llamado es para todas las personas. Para todo el mundo. O sea, todas las personas, independientemente del tipo de sangre que tengan. Que nosotros podamos contribuir, que podamos participar de esta campaña de donación de sangre es el objetivo. Y entonces nosotros no tenemos ningún tipo de restricción. Estas pintas de sangre se irían a LOHA, ¿no? Sí, nosotros hacemos la entrega de estas unidades de sangre para la hemoteca que se tiene en LOHA. Hacemos esta entrega a través de un acta de entrega-recepción para, haciendo constar en este acta, que la mayoría de estas unidades de sangre que se recauden sean destinadas a cubrir la necesidad que tiene la provincia de San Morachín, Chipe. Esto por cuanto no tenemos un banco propio. Y cuando una persona requiere la pinta de sangre, ¿la traen de LOHA o el paciente va a LOHA? Tengo entendido que la traen de acá, la traen de LOHA. O sea, no conozco cuál es precisamente el proceso que se sigue y los protocolos que se siguen. Pero tengo entendido que es así. Entonces, teniendo en cuenta todos esos pequeños inconvenientes que se suscitan y considerando que un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, tenemos que ser conscientes y también buscar la manera de suplir este requerimiento que diariamente podríamos tener por producto de algún accidente de tránsito, un malparto o una operación que genere o que requiera de estas unidades de sangre. Muy bien, Santiago. Quiero dejar con tus palabras finales y reiterar la invitación a la ciudadanía para este gran evento que se llevará la próxima semana, en los próximos días. Muchas gracias, Paul. Agradecerte y felicitarte por este programa que nos da la apertura para nosotros poder informar a la ciudadanía, para poder invitar a la ciudadanía a este tipo de eventos ciudadanos, a este tipo de eventos solidarios, que buscan, en primer lugar, la unión, la unión de esa ciudadanía, la unión de esos corazones para salvar vidas. Y como dice el lema de la campaña, es una pequeña acción que denota amor, que puede reflejar ese amor y ese servicio al prójimo. Como es lo que nosotros buscamos, hemos tenido también el apoyo de la misma Iglesia Católica, que se está sumando a esta iniciativa, a esta campaña, que promueve la solidaridad, que promueve esos pequeños gestos de amor que hacen la diferencia para poder seguir adelante, poder seguir con nuestras vidas. Entonces, más bien la invitación a esa ciudadanía de mi cantón, Zamora Chinchipe, Zamora, perdón, para poder realizar una campaña exitosa, que esperamos, y estoy convencido plenamente de que esta campaña va a tener mucho éxito. Jueves 18. Vamos, jueves 18, vamos a tener, y estoy convencido, como digo, de que vamos a sobrepasar esas 200 unidades de sangre que recaudamos en la primera campaña. Vamos a sobrepasar y vamos también como zamoranos a quedar, y va a quedar en alto el nombre de Zamora, como esa ciudad solidaria, como esa gente de corazón noble, de corazón grande, que desea, más que el beneficio personal, desea el bien para todos y cada uno de sus ciudadanos. Muy bien, Santiago, gracias. Estaremos invitando en otras oportunidades para dialogar también sobre la propuesta juvenil que ustedes manejan. Muchas gracias, Paul. Ha sido Santiago Salinas, organizador de esta campaña, Donación de Sangre Ángel de Vida, que se realizará este 18 de mayo, jueves 18 de mayo, en el Centro Comercial de Zamora, ¿no?, desde las 8 hasta las 17 horas. Así que todos quedan cordialmente invitados. Vamos a donar sangre masivamente para salvar vidas. Un pequeño gesto que puede salvar muchas vidas. Amigos, quédense con nosotros. Volvemos con más entrevistas en Contados Instantes. Que buscan, en primer lugar, la unión, la unión de esa ciudadanía, la unión de esos corazones para salvar vidas. Y como dice el lema de la campaña, es una pequeña acción que denota amor, que puede reflejar ese amor y ese servicio al prójimo. Es lo que nosotros buscamos. Hemos tenido también el apoyo de la misma Iglesia Católica, que se está sumando a esta iniciativa, a esta campaña, que promueve la solidaridad, que promueve esos pequeños gestos de amor que hacen la diferencia para poder seguir adelante, poder seguir con nuestras vidas. Más bien la invitación a esa ciudadanía de mi cantón Zamora, para poder realizar una campaña exitosa que esperamos. Y estoy convencido plenamente de que esta campaña va a tener mucho éxito. Jueves 18. Jueves 18 vamos a tener, y estoy convencido, como digo, de que vamos a sobrepasar esas 200 unidades de sangre que recaudamos en la primera campaña. Vamos a sobrepasar y vamos también como zamoranos a quedar, y va a quedar en alto el nombre de Zamora, como esa ciudad solidaria, como esa gente de corazón noble, de corazón grande, que desea más que el beneficio personal, desea el bien para todos y cada uno de sus ciudadanos. Muy bien, Santiago. Gracias. Estaremos invitando en otras oportunidades para dialogar también sobre la propuesta juvenil que ustedes manejan. Muchas gracias, Paul. Ha sido Santiago Salinas, organizador de esta campaña Donación de Sangre Ángel de Vida, que se realizará este 18 de mayo, jueves 18 de mayo, en el Centro Comercial de Zamora, desde las 8 hasta las 17 horas. Así que todos quedan cordialmente invitados, vamos a donar sangre masivamente para salvar vidas, un pequeño gesto que puede salvar muchas vidas. Amigos, quédense con nosotros, volvemos con más entrevistas en Contados Instantes. Quevedos invitándose a la secundaria Saveas!